El mote es la preparación culinaria más antigua de la comunidad indígena Paez. Está elaborado a base de maíz. Esta preparación se utiliza en mingas y en ocasiones especiales. Un buen mote típico se prepara así. Se pone una olla con suficiente agua y se le echa la pata de vaca, el maíz capio o de montaña pelado, cebolla larga, ajo, achiote, sal. Luego le colocamos aullama o zapallo, ulucos, también lleva papa amarilla, habas, coles. Acompáñanos, esto es tierra adentro, desde adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí les falta por eso necesito harta llama para por eso necesito 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 para sacarlo por eso necesito por eso necesito por eso necesito por eso necesito que sea para un tratico. Entonces lo último que le vamos a echar son las papas, las habas y las coles. ¡Gracias! 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 Los invitamos a que en sus casas preparen este delicioso mote. Muchas gracias, esto es Tierra Adentro, desde adentro. ¡Gracias!